La sensacional victoria de Manuel Vázquez sobre el flamante campeón mundial Lupe Pintor representa una de las más grandes noches para el boxeo hermosillense y estás a punto de saber por qué. Topo Gillo bordó una notable esgrima para propinar una lección de boxeo al arrogante rey de los pesos gallos. Un real cañonazo que conmocionó al mundo boxístico nacional parando en seco al nuevo campeón que apenas seis meses atrás había derrotado en ajustada decisión al formidable Carlos Zárate en Las Vegas y que ahora era humillado en provincia, cortado y derribado a la lona en la sorpresa del año que estaba por consumarse. Esa noche el muchacho de la colonia Pimentel en la capital sonorense demostró a tirios y troyanos que bien preparado y con la suficiente motivación era capaz de vencer a cualquiera. Era su noche, imposible que desperdiciara la gran oportunidad que tenía enfrente. No todos los días el enemigo es un flamante campeón mundial que puede convertirse en el pasaporte a la gloria y bolsas mucho más generosas. Vaya que es que el Topo Gillo la aprovechó. Desde el primer asalto, Vázquez enseñó a los miles de aficionados presentes que no tenía el más mínimo respeto a la figura de lujo y presencia del hijo de Coajimalpa. Nada de respeto. Entraba y salía en la media distancia con el privilegio de unas piernas bien trabajadas en el aspecto físico. Con la mano izquierda en la más pura esencia del arte de Fistiana, golpea sin que te golpeen, marcando el rostro de Lupe que esa noche parecía más un simple pintor de brocha gorda. Durante el tercer asalto, el Topo encontraba la exactitud entre precisión y distancia para conectar un primoroso 1-2 que puso en la lona el campeón del mundo. Para el Hermosillense, mente, cuerpo y la experiencia superior a 70 peleas trabajaban en común acuerdo con un solo fin. Metido con exactitud y fintas magistrales, el de Coajimalpa no acertaba a detener aquella fábrica de guantes. Seguramente no venía en la mejor forma física, pensando en bullirse un sabroso pichón y terminó llevándose una auténtica lección de boxeo, concluyendo por orden médica en el sexto asalto. La cortada de pintor en el pómulo izquierdo era suficiente para detener la contienda y consumarse en la más grande sorpresa del año. Si bien el Cuyo protestó la decisión llegando a la capital antes de viajar en el avión, contó a Arturo Llanes que él mismo iba a detener el combate en el sexto para evitar un daño mayor. Fue así como la personalidad del topo Gillo Vázquez consagró una figura que, a pesar de haber peleado con grandes campeones como Lupe Pintor o Julio César Chávez ante los distintos cambios generacionales, ha quedado en el olvido. No así en golpes de poder. ¡Gracias! ¡Gracias!